Dale, 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 tesea, te perdono. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito y mis primeros invitados son estrellas de una serie muy exitosa. De Sin Seno, Si Hay Paraíso, recibamos a Gregorio Pernia, Estefanía Duque y Alejandra Pinzón. Estrellas de lujo aquí en Noches con Platanito. ¿Cómo estás, Gregorio? Bien, bien, no nos veíamos hace rato, ¿no, mi hermanito? Ya un rato de no vernos, oye, eres excelente actor, pero tú de chavo no querías ser actor. No, 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 me encontré con la actuación por las páginas amarillas. Cuando no había Google, no había nada de eso, había un directorio telefónico. El amarillo así, gordito. Ese grandote y cogí, bueno, me pusieron peluquería. Yo dije, bueno, el peluquero no me veo con unas tijeras dejándolas caer encima. Le dije, natación, había de todo. Encontré un letrero que decía arte dramático y me metí a hacer un curso de actuación. Un semestre, me gustó. Empezamos a estudiar 72 personas. Nos graduamos 11. Y de los 11, lastimosamente, pues, no, los otros no están trabajando. El único que trabaja soy yo. No es nada más. Uno trabaja porque me quedé en la portería de un canal parado por más de dos meses, tres meses, parado desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche pidiendo una oportunidad. ¡Wow! Para que vean que querer es poder. Pero merece. Oye, tú también, una excelente actriz. Oye, y aparte entiendo que eres muy buena hija también. Oye, que de chiquita le llevabas a tu mami ahí en la peluquería. Tenía una estética tu mamá. Sí, mi mami tiene una peluquería. ¿Saliste buena peluquera? Sí, pues, no sé hacer todo lo que sabía hacer ella. Pero sí, le ayudaba a cepillar, a depilar. Inclusive, alguna vez me pasó algo feo que estaba como depilando a alguna señora y me cayó cera en el ojo, en la pestaña. ¿En el tuyo? No, en el de una clienta. ¡Ay! O sea, ¿la dejaste sin pestañas a la pobre? No, casi, pero no. ¿Cómo se llama la peluquería para no ir? No sé cómo se la logré quitar. Oye, pero... No te voy a decir. Oye, pero ¿la señora qué hizo, Estefanía? No, pues, muy linda igual. Estaba un poquito molesta, pero... Un poquito. Imagínate que te dejen sin pestañas. ¿Tú qué haces, Pinzón? ¿Que te dejen sin pestañas? No, 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 imagínate. Se muere uno. No, pero lo solucionaste. Me dijiste que lo había solucionado y la limpió y la dejó perfecta. Sí. Y le vio, le pegó unas pestañas postizas y ya. ¿Sabes qué? Lo que me encanta de ustedes tres es que ustedes han tomado grandes riesgos para dedicarse a eso de la actuación. Bueno, en una ocasión, mira, que me estaba recién separado de mi exmujer y me llamaron para hacer un casting para una película llamada Rosario Tijeras y el personaje era un secuestrador. Llegué al sitio. Era un restaurante llamada Claro Oscuro. Ahí estaban haciendo el casting. Sí, y esperaba que llegara la gente. Llegaron los actores, llegó el director y dije, este es el director. Me puse una capucha, toqué la puerta y secuestré 19 personas. Monté al director, al carro y le dije, mi hermano, mucho gusto, mi nombre es Grigoro Pernilla, este es mi casting. Me dijo, pinche, 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 se c****** de m******. El tipo se asustó. Estaba espantado el director. Claro, se asustó. O sea, lo que ya secuestraron en el coche. Mire, tuve problemas de secuestro simple. ¿Por qué razón? Porque lo saqué del restaurante a la monta de la camioneta y eran 100 metros. Cuando me llaman de la fiscalía, porque me llamaron de la fiscalía. O sea, reportaron el secuestro. Me demandaron y me dijeron, tiene siete años de cárcel y yo le dije, mi hermano, una señora le dije, por favor, o sea, yo trabajo de esto. Me dijo, yo te conozco allá en Colombia. Me tocó pedirle disculpas a la productora saliendo en los noticieros. ¿Te quedaste con el papel o no? No. Y no me volvió a llamar para hacer una película. No, ni para hacer nada. Luego me llamaron para una película de porno y le he dicho que no. Oye, ustedes, por ejemplo, ¿serían capaces de hacer lo que sea por conseguir un papel? Lo que sea, lo que sea, no. Sí, lo que sea, lo que sea. Por ejemplo, ¿qué les han pedido, Estefania? Son muy guapas ustedes dos. ¿A ti qué te han pedido así que digan, ¿quieres el papel? No, en verdad, jamás. El día que me pase, no sé cómo reaccionaría. Pues, sí, que sí. ¿Pues, sí, que sí? ¿Cómo así? No. Sí, hay que... Diga, ¿usted qué es cierto? ¿Usted para estar aquí tuvo que hacer eso? ¡Ay! ¡Ay! No, mi hija, te vamos a dar un papel. A Platanito, a ti te dieron el papel. Sí, para limpiarme. ¡Hombre, ahora soy Platanito! Sí, así caminaba, te lo juro. Pero bueno, véme aquí, seis años ya. A ver, Alejandra, ¿a poco sí te van a ofrecer el papel de tu vida? Pero sí te tienes que echar un acostón con el productor. No, no, no. A estas alturas de mi vida, ya con hijos, ya no. Antes sí. La verdad, no. O sea, ¿antes sí lo hubieras hecho? Tampoco, tampoco. ¿Tú sí lo hubieras hecho? Pues, es más, yo ya ahora camino así. No, 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 no. Oye, sus familias los apoyan muchísimo. Bueno, mi mujer, imagínate, a mí me tocan escenas, por ejemplo, las escenas de cama. Pues precisamente con ellas dos, ahí tienes unas escenas. No, con Estefanía, la primera que hacemos, es que la televisión es una cosa muy jodida. ¿Por qué razón? Porque llega uno y me dice, mucho gusto, Gregorio Pernilla, me dice Estefanía Duque, digo, hola, me dice, ¿ya sabes qué nos toca hacer? Le dije, pues sí, nos toca la escena de cama. Me dice, ¿y entonces? Le dije, pues dime tú. Me dice, pues tú dirás. Le dije, pues yo voy con todo. Me dice, pues yo soy actriz. bueno, entonces vamos a la cama. Y tu mujer celosísima. Yo pensé, mira que cuando voy saliendo de la casa, me dice, me dice, ojo. Le dije yo, bueno, ahí me va a hacer el reclamo. Me dijo, ojo, no me haga quedar mal, ¿no? Le dije, de verdad. Le dije, mi amor, qué gran mujer tienes. Felicidades, compadre. Hombre divina. Me dijo, súper linda contigo. ¿Y qué tal escena? ¿Bien? Pues hermano, Marco, esa escena fue bien bonita y fue una de las escenas más de la novela, el besito que nos dimos ahí en el carro. Ay, tan sutil, el besito. El besito, el besote, hasta hubo agarrón de todo. Muchas felicidades por estar en esta temporada de Cincenos, que hay paraíso. ¿Y qué les parece si juguemos algo bien divertido que se llama A lo Hecho Trecho? ¡Vamos! Ok, pues aquí tengo una serie de preguntas. Deben de contestar la verdad, ¿ok? Ok. Me he bañado desnudo en la playa. ¿En qué playa fue? En Tolú, en el... No, yo tengo una casa frente a la playa y salgo en calzoncillos, me quito los calzoncillos porque es una playa privadita. Tomo café en la mañana y me meto ahí y ya. Y le digo, Erika, amor, ven, te digo una cosa. Dice grego, para lo mismo, le digo, ven. ¿Y tú, Alejandra, ¿en dónde fue? ¿Había más gente? No. ¿En qué playa fue? En Cartagena, en Colombia. Yo iba a Cartagena. Y otra en Cancún, Playa del Carmen, México. Cuando vuelvas a Cancún, avísanos. Sí. Bueno, vamos con la que sigue. He despertado sin saber qué pasó la noche anterior. Uy, sí. 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 Yo soy muy aburrida. ¿Tú no? Ay, Estefania, ya imagino tu novio. Vámonos a misa. Vámonos a misa. Sí, tú tampoco. ¿A poco no te has puesto una borrachada? Claro. ¿Y qué pasó entonces? No, es que es muy largo. No, pero no estamos hablando de eso. ya está. cálmate, cálmate, Sague. Vamos con la que sigue. ¿He dicho el nombre de otra persona a mi pareja cuando estoy en la cama? Yo dormido. La pinzón se quedó pensando así. No, porque sí, dormido. No, no. Por teléfono. Por teléfono. Por toñal, amor, por toñal, no tengo señal. Y le dije otro nombre, da. ¿Y tú qué nombre dijiste? No sé si era Patricia o Roberto, pero... ¿He regalado algo que me han regalado? Sí. Eso sí, pero es Navidad a todo mundo. Es que sí, es que de repente te dieron regalos que hiciste la misma camiseta blanca. ¿A ti, Estefanía, algo que te hayan regalado que te acuerdas que digan, no, lo voy a regalar? No, de pronto, cuando me dan cosas que de verdad no me gustan o me parecen súper baratas, las regalo. Amor y amistad. ¿Es súper barata? ¡Interesante! ¡Miren! ¡Salí interesante! Baratas de dinero. Es que se nota que no las buscaron con amor, entonces eso lo regalo automáticamente. O cuando sé que es amigo secreto, que es mentira que es amigo, también lo regalo. Ahora, si quieres una santa interesada. Bueno, he mandado fotos íntimas a alguien por error. ¿Por error? ¿Y todos lo piensan por error? No. ¿Sabes qué me pasó a mí? Yo monté una foto y se me fue. ¿Sabes dónde se me fue? Se me fue a Twitter. Antes de que saliera el Instagram se me fue a Twitter. ¿De qué fue la foto de tu...? Sí. Y me llamaron y me dijeron ¡Oigan! No. Yo ahorita les voy a platicar una. Duró 10 segundos. Esa no me la sabía. Puta sus. No, no, no. No. No, por error no. No, por error jamás. Por gusto nada más. No, yo no. No, yo no. Por error no. Yo las mando al que es. Por gusto. Yo les voy a platicar. Hay que fijarse muy bien. Esto no es broma. Yo a mi mujer mi mujer se llamaba Beatriz. Betty. Y mi suegra se llamaba Betty. ¡Ay! Entonces estaba yo platicando y de repente sin querer le mandé foto del muñeco a mi suegra. Y tu suegra dijo ¡Ay María! Mi mía está muy bien. No. Ahora mi exmujer es mi jastra. ¡Ay! Me quedé con la suegra. Oye, pues qué gusto. Esto fue Del 8 Trecho y siguen con nosotros que vamos a regresar a jugar directo a tu boca aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, pues qué gusto! ¡Ay, pues qué gusto! Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso y no más